MÚSICA Lo primero es agradecer al Gobierno de Cantabria la acogida que hemos tenido y la voluntad que mostraron el actual Gobierno de Cantabria desde el primer día hace allá un mes y medio cuando tuvimos el primer contacto de avanzar para conseguir un amplio acuerdo un amplio convenio de cooperación entre la comunidad autónoma de Castilla y León y de Cantabria Como saben ustedes Castilla y León está abrazada estar rodeada de nueve comunidades autónomas y para mejorar los servicios de los ciudadanos que viven en las zonas limítroces en las zonas fronterizas hemos ido elaborando y cerrando acuerdos de colaboración con todas las comunidades autónomas pues para mejorar la prestación de la sanidad de la educación de los servicios sociales de la dependencia de las mujeres víctimas de violencia de género temas que también tienen que ver con la protección civil con el medio ambiente con temas culturales hemos ido cerrando insisto con todas las comunidades autónomas y seguramente por culpa de todos de Castilla y León y de Cantabria con Cantabria no lo habíamos conseguido hasta que hace mes y medio y yo os lo quiero agradecer personalmente al consejero de la presidencia de Cantabria bueno hablamos dijo oye esto no puede ser y es verdad que esto no puede ser miren el estado de las autonomías es la historia de un éxito el estado de las autonomías es la historia de un éxito pero es un éxito que necesita avanzar que necesita seguir profundizándose en él que necesita mejorar y la mejora pasa por facilitar y mejorar la cooperación y la coordinación entre las comunidades autónomas ha habido una época cuando arrancamos este modelo autonómico el del estado de las autonomías que todas las autonomías hemos crecido mucho pero hemos crecido mucho mirándonos al ombligo hemos crecido mucho mirándonos hacia nosotros mismos y sin querer de forma inconsciente por ese mirarnos hacia adentro hacia nosotros mismos hemos ido creando barreras administrativas a los ciudadanos y en política no se pueden crear barreras administrativas a los ciudadanos en política se está para hacerles la vida al revés más fácil más cómoda más sencilla y de eso se trata y ahora estamos trabajando y vamos a trabajar con el gobierno de Cantabria para hacer la vida más cómoda más fácil y más sencilla a los ciudadanos de Cantabria y a los ciudadanos de Castileón en aquellas cosas que compartimos que son muchas las que compartimos nos hemos fijado como objetivo intentar tener cerrado el convenio el protocolo en la primavera del próximo año lógicamente y van a empezar a hablar desde la próxima semana el consejero de Sanidad de Cantabria es consejera y de Castileón y también el de Educación para esas dos piezas importantes del acuerdo de colaboración sean las primeras que cerremos no de Gracias por ver el video.